Música Afirma el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, que no teme ser investigado o llamado a declarar por el mismo caso por el que se determinó orden de aprehensión contra Humberto Suárez López y cinco expuncionarios más de su administración. ¿Tú crees que si temiera estaría aquí? Vivo aquí en Michoacán, me han visto ustedes muchas veces y lo seguiré haciendo. Cuando se tiene la conciencia limpia se puede andar por donde quiera. Confió en que estas órdenes de aprehensión no sean derivadas de una cacería de brujas y pidió que las determinaciones de este caso sean tomadas en los tribunales y no mediáticas. Yo espero que no sea con intención política porque si es así se revierte, se convierte en un boomerang que puede hacerle daño a quien cree que perjudica. Y entonces esperemos a que la autoridad resuelva. El ex ejecutivo estatal lamentó que haya sido el comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, quien anunció la detención de Suárez López y no la autoridad estatal competente. El gobernador Fausto Vallejo integró la averiguación previa a la procuraduría antes de que llegaran el comisionado y su gente. La Procuraduría General de Justicia del Estado consignó la averiguación, una procuraduría estatal, por delitos del fuero común ante un juez del fuero común. No veo por qué tendría que tener una intervención, una autoridad federal como el comisionado. No sé, eso yo no lo calificaría, solo me parece que es indebido. Leonel Godoya encabezó en Morelia la asamblea estatal de Moduc, en compañía del presidente del PRD en Michoacán, Víctor Manuel Baez Ceja, mismo que tuvo la asistencia de destacados cuadros del partido del Sol Azteca. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.